Arisbein Tabárez García, ¿aceptas por esposa a Yesenia Mayo Mora? Sí, sí. Yesenia Mayo Mora, ¿aceptas por esposo a Arisbein Tabárez García? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Un contrato matrimonial perfecto y legítimo para todos los efectos legales. Previa lectura que di al mismo, lo ratifican y firman en unión del suscrito quienes en él intervinieron y saben hacerlo y quienes no, imprimen su huella digital. Felicidades, son marido y mujer. Si alguien de aquí, de los presentes, busca dirigir un mensaje a los novios, estamos en el mejor momento. Si alguien quiere participar, algún padrino, algún tío. ¿Nadie por ahí? 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 Gracias. Gracias.